Mi nombre es Juan Irizarri, soy del pueblo de Lares, agricultor y artesano del tabaco. Bienvenidos a mi taller. La industria del trabajo en Puerto Rico, en los años 20, 30, 40, hasta los 50, fue una de las mayores fuentes de ingresos aquí en Puerto Rico. Se producía tabaco de excelente calidad, se confeccionaba cigarros y se exportaba la mayor cantidad del tabaco fuera del país. Aquí se cultivaba dos variedades de tabaco criollo y una variedad aparte que le llamaban hoja prieto, que era nativa de aquí. Pues después que el tabaco prácticamente se eliminara en Puerto Rico porque se cultivaba muy poco, pues hace unos años, yo te diría unos ocho años, que empezó como que ese interés por el tabaco de Puerto Rico. Y entonces surgió la nueva clase de torcedores en Puerto Rico que se dedican a la confección y venta del cigarro. Ya vemos, los menos, que cultivamos el tabaco, que nos dedicamos no solo a la confección del cigarro, sino nos dedicamos a cultivar nuestro propio tabaco para confeccionar los cigarros. Pues a mí me motivó, yo soy fumador hace muchos años, pero me motivó porque yo quería fumar un cigarro que fuera con tabaco de Puerto Rico. Buscaba, compraba, pero en ningún sitio, en ningún lugar lo encontré que fuera completamente de Puerto Rico. Pues eso me dio como que la necesidad o la inquietud de decir, no, yo voy a buscar tabaco, yo voy a conseguir historia, voy a buscar cómo, hasta que yo logre crear un cigarro que sea completamente con hoja de Puerto Rico. En Tabaco a la Altura, nuestro lema es de la semilla al humo, eso es todo el proceso de nosotros. Nosotros plantamos la semilla, llevamos la semilla germinada a la tierra, cultivamos ese tabaco, cortamos ese tabaco, luego de la planta ya adulta, y el tabaco se corta por partes en la planta, no se coge todo el tabaco a la vez, se cortan las hojas de abajo primero, se siguen cortando las próximas, hasta las últimas que se cortan, que son las sojas que se llaman ligero. La planta de tabaco te da tabaco volado, que es para la combustión, tabaco seco, que es el aroma, y el tabaco ligero, que son las hojas más encuestas al sol, que dan la fortaleza del cigarro. Una vez se coge ese tabaco, se seca a su tiempo, no adelantamos el secado, no calentamos el área para que se seque más rápido, lo dejamos que se seque naturalmente, si se tarda dos meses, dos meses, si tarda mes y medio, mes y medio. Una vez seco, se guarda en una caja de madera y se deja añejando, mínimo ocho, diez meses. Después de que se añeja, entonces que se clasifica la hoja para poder separar esas partes de la planta que te mencioné, la volado, que es la combustión, la del seco, que es el aroma, y la del ligero, que es la fortaleza. Esas hojas se separan, se saca lo que es la capa, lo que es el capote, que la capa viene siendo de la parte central de la planta y el capote de la parte de abajo, y entonces se comienza a confeccionar cigarros. Todos los cigarros se confeccionan a mano, pero depende de la mezcla del tabaco que tú tienes, el resultado si es fuerte, si es suave, si es medio. Ahí nosotros hacemos la combinación de hojas, hacemos el enrolado, lo enrolamos, lo llevamos al sol unos 15 o 20 minutos para que seque un poco más, se le pone capa y se guarda por lo menos una semana, dos semanas, para que se seque, para entonces poder degustar el cigarro. La importancia de preservar esta artesanía, acuérdate que esta es una artesanía que nos dejaron a nosotros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Si ellos no la hubiesen preservado, ellos no tuvieran un cigarro para ofrecerle al público. Si yo no la preservo, tal vez mis nietos, generaciones futuras, no van a conocer lo que era un cigarro. No van a conocerlo poder degustar un cigarro. No te estoy incitando a que fumes, pero si deseas hacerlo y no lo produzco yo y no lo paso a las generaciones futuras, no lo vas a conseguir. Y es algo que es cultural, es algo que es nuestro. Es algo que vivieron nuestros antepasados, vivimos nosotros y podrán vivir generaciones futuras. Porque a la misma vez tú enfocas el amor a la tierra, que es tan importante. Porque no es sentarme en la mesa con un paquete de hojas que compré por correo. Es ese amor a la tierra, a asociarte las manos, a deshiervarla, a sembrarla, a cultivarla, a matar esa plaga que le dio y crear ese amor a la tierra y preservarlo. El nombre de la altura sale porque a la época de nuestros abuelos, la gente de Aguadilla, de los pueblos de las costas, cuando venían a coger café, a recoger café a lares, decían vamos para la altura. Cuando iban para Maricado, se referían a la altura. Y de ahí surge nuestro nombre. ¿Por qué? Porque yo amo a lares. Yo me crié en lares toda mi vida. Me siento muy orgulloso de lares por su gente, su historia. Es el altar de la patria. Tenemos café, tenemos china, tenemos quineo. Hay mucha gente que cultiva la tierra. Y eso nos hace un pueblo del centro de la isla hermoso. Y quiero que ese granito de arena mío con mi cigarro resalte el nombre de mi pueblo. Que cuando yo vea a alguien fumándose un cigarro de los nuestros y me diga, del Ares, 100% del Ares, yo poder decir, estoy contribuyendo a resaltar el nombre de mi pueblo. Puerto Rico se refleja en mi obra. La belleza del folclor puertorriqueño en tus manos.